Con temas judiciales, dos ciudadanos jordanos y una guatemalteca fueron absueltos este día del delito de trata de personas. El tribunal que conoció el caso no encontró pruebas suficientes para condenarlos. El pasado 7 de diciembre de 2011, las autoridades guatemaltecas capturaron a dos jordanos, Mahmoud Ali Ayed y Mahmoud Ali Ayed Fares. Junto a dos guatemaltecos, Magda Raquel López Rodríguez y José Miguel Monroy, acusados de integrar una banda dedicada a la trata de personas. La red operaba contactando a sus víctimas ofreciéndoles trabajo en casas particulares en Jordania. Sin embargo, las labores eran para prostituirse y les cancelaban la cantidad de 400 dólares mensuales. Esta tarde, el tribunal undécimo absolvió a los hermanos jordanos y a la guatemalteca por falta de pruebas. Los jueces se basaron en que las 22 víctimas no fueron obligadas a viajar a ese país. El Ministerio Público anteriormente había solicitado 45 años de cárcel y una multa de medio millón de quetzales. Sin embargo, las pruebas no fueron suficientes para condenar a quienes hoy quedan en libertad. Gracias. Gracias. Gracias.